Música Le pedimos, por favor, a partir de este momento, tomar obligación definitiva, como así también, silenciar los equipos celulares. Ya estamos pretos para dar comienzo formal a la presente instancia. Muchas gracias y muy amables. Gracias. 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 Como les decía recién, aprendí desde el cúrdo, que las palabras son como la moneda, si uno las emite mucho, se devalúa. Por eso vamos a hablar, voy a hablar muy poco, porque lo importante es escucharlas. Quiero expresarle señor Presidente un reconocimiento muy especial hace 10 años en esta misma casa y este mismo día le decía al Presidente de ese momento que caer en Mercado Floterizo era la destrucción de la inversión privada en Argentina lamentablemente el hecho desastroso se produjo y Argentina cayó a un mercado fronterizo a estar junto en el mismo club de países que nada tiene que ver con nosotros que pueden ser muy respetados pero no porque no queremos estar en un rango indeterminado sino porque la Argentina perdió una inversión privada de entre 8 a 10 millones de dólares al mundo que es lo que nos correspondía por el promedio de los últimos 15 años de inversión de inversión si hacemos la cuesta que en 10 años de 8 a 10 mil millones de dólares por año la Argentina perdió de inversiones privadas de los países centrales mucho más que la asistencia que hemos solicitado a los fondos monetarios de inversión eso para que tengan una idea de lo importante que es cumplir con los índices y no volver a mentirlo no volver a mentir los índices porque nos sacarían inmediatamente de nuestra inclusión de países emergentes tenemos que mantener las libertades individuales y fundamentalmente dejar libre al mercado no poner cepos el solo anuncio de un cepo significaría un clavismo problema la observación señor presidente es que la Argentina tiene una asignatura pendiente con su ahorro interno soy crítico del impuesto a la renta financiera los hechos nos han dado la razón se perdió mucho más dinero con el daño producido al mercado que lo recaudaron a la renta financiera hay que fomentar incentivar premiar no castigarlo con exceso de impuestos tiene que ser más fácil invertir en las empresas de la Argentina democráticos y finalmente una reflexión festejamos una Argentina abierta libre con acuerdo con las principales potencias ya hoy no nos reunimos con países de justa democrática nos reunimos con la comunidad económica europea con los Estados Unidos con el Sudeste Asia y eso se lo debemos a usted y a su gobierno ya no alcanza convivir con lo nuevo no hay que tener miedo a ser libre de competir de crear productos que los ciudadanos compren y que nosotros podamos comprar los productos de otros países que producen ahora sí ya no volví a tomar con mis palabras y de qué iba a hacer queremos iniciar el diálogo y me gustaría preguntarme cómo imagina los próximos años en la Argentina bueno buenas tardes buenas tardes a todos por invitarme el día tan importante en la institución tan religiosa lo primero que quiero decir es justamente estamos en un año que va a ser bisaga en la historia de nuestro país porque convencido de que los argentinos vamos a confirmar que este camino que hemos entendido es un camino en el cual creemos sin dejar de entender que toda la transformación de raíz las cosas que son de raíz que cuestan que no se hacen un día para nosotros que requieren el aporte de cada uno de los argentinos convencido como vos dijiste hace un momento que se está construido desde la verdad porque hoy toda la realidad argentina se expresa no solo en la Argentina en el INDEC sino a través de los medios de comunicación a través de absoluta libertad para expresarse para opinar que hoy existe en la Argentina y en esa confirmación lo que va a suceder es que la Argentina va a entrar en un ciclo de crecimiento como repasaba hace más de un siglo 20 años de crecimiento consecutivo basados en los equilibrios que no hemos tenido que en definitiva es alejarnos del populismo alejarnos de creer que el Estado todo lo resuelve y que el Estado puede generar bienestar emitiendo billetes como se hablaba con las palabras y lo que ha traído es pobreza pobreza exclusión frustración creo que bueno que ganando la elección estoy convencido que vamos a ganar porque es un cambio que comenzó y que tiene que continuar eso va a confirmar en el mundo que la Argentina pide este camino definitivamente eso va a reabrir muchas cosas que están hoy latentes en distintos sectores de la economía que han demostrado tener posibilidades potencialidades no solo es el campo industrias las energías renovables es la energía no convencional es la minería es el desarrollo del turismo la economía del conocimiento en todos los sectores hay proyectos que arrancar que funcionan y lo que necesitamos es que escalen y para escalar es fundamental como dijiste recién en la estabilidad tener de una vez por todas un mercado financiero un mercado que le permita no solo al ciudadano común acceder a una hipoteca a largo plazo para resolver su tema de vivienda que sea tan importante sino a la pequeña y mediana empresa que tal vez no accede todavía a financiamiento internacional tener financiamiento local para eso es fundamental terminar de derrotar desde el equilibrio macroeconómico de la inflación que es un trajero que nos ha llevado a una de estas medidas de pobreza yo creo que esta vez está en el centro del debate después de la elección vamos a aprobar un presupuesto aún más sano que es con menos gasto con menos impuestos permitiendo generar mejor empleo privado de calidad para todos los argentinos y en todo el país de una reforma federal que es el futuro de la Argentina la Argentina federal porque la puesta en valor de todos los recursos que tenemos no estar acá en la ciudad de Buenos Aires no estar en cada que esconde el país por suerte lo que uno quiera ver la Argentina lo tiene la Argentina puede la Argentina puede ser pura bonita y lo que el mundo dice esto que ha sucedido con el mundo como los ha recibido porque el mundo siente que la Argentina pueda aportar un lucho en la economía global y tenemos la oportunidad como lo hablábamos de un canto que el mundo nos abrió la puerta como obra lo que tenemos que hacer es demostrar que somos constantes que perseveramos y que no nos vamos a atentar yo lo decía el otro día como un enanito que tenemos adentro que ha sido desfoliteador serial un tirador serial un campozo que ha creído que la vida se puede ir estafando todo el tiempo sin tener consecuencias la consecuencia ha sido que los primeros que hemos sido representados somos nosotros que hemos sido nosotros mismos así que lo siento que y agradezco a los argentinos como a un punto longo la verdad que me ha sido en nuestros tres años y medio ha sido increíble como han entendido la realidad han entendido un punto de partida horrible con el cuarto público mal de cubierta esa adherencia y creo que hoy estamos empezando a salir lo que hay que hacer es acelerar y esto va a acelerar el día que corramos adentro esta insatidumbre que el mundo tiene acerca de estos que van a volver al pasado yo acabo de venir de Japón del G20 le dije a todos no hay ninguna manera que la Argentina vuelve a entrar los argentinos aprendimos crecimos y vamos hacia el mundo y el grupo empresarial en el que está la bolsa que denomina el grupo de Buenos Aires donde huyó al desenvolvimiento de la reunión quiero felicitarlo presamente porque para los argentinos probablemente la reunión del G20 fueron los actos más importantes que hemos vivido cualquiera de los argentinos que estamos aquí presentes un ejemplo para el mundo lo que hizo la Argentina en la reunión del G20 quiero ratificarte con toda la admiración que tengo por el pueblo japonés por la calidad institucional japonesa por la educación japonesa por la capacidad de trabajo el G20 nuestro me pasó el trapo pero lejos ahora viene la Baja Saudita para el tocar la Baja Saudita y el príncipe me dijo por suerte con la presión que teníamos no venimos después de Argentina ahora ya como Japón como G20 normal pero Argentina fue increíble y que de vuelta la verdad que yo me sentí muy orgulloso de esos días y ahí se me dio un campeón en Colombo pero la verdad que no sentí no sentí porque demostramos en esa organización que nosotros somos capaces de hacer cosas muy bien el nivel de detalle de organización de circulación de de anfitriones la calidad de la gastronomía la calidad del espectáculo que con artistas argentinos mostramos la geografía increíble del país porque estaban todos impactados podemos celebrar la cara de todos los líderes mundiales diciendo que este país es increíble y la diferencia de la diversidad cultural que tenemos la verdad que estamos capaces de mostrar lo que tenemos y que esta vez siento que estamos decididos a ponernos valor la verdad que el mundo tiene un nivel de interés por nuestro país que a uno nos sorprende cuando estuve en la isla y en el lado el nivel de familiaridad será del fútbol Messi Maradona el tanto la carta la Patagonia eso son muchas cosas pero la verdad es que el mundo va el mundo está interesado y quiere tener relación con nosotros lo que quiere es que le cumplamos lo que le decimos nada más que eso si nosotros hacemos eso el mundo se quiere asociar con nosotros quiere apostar con nosotros quiere estar acá quiere hacer cosas quiere visitarnos crece el municipio todos los meses todos los meses tiene el aeropuerto dos mil más gente llegando al aeropuerto para el enviar cada vez que se va a ocian entonces yo digo estamos todos ponernos porque los visitan los conocen vuelven comenta vienen más en un gran trabajo en esta lucha pero en el trabajo en el futuro el turismo va a tener un rol enorme en la creación del trabajo en la Argentina que viene así que la verdad es que está en nosotros depende de nosotros y creo yo creo yo que los argentinos no entendimos que no le podemos echar la culpa a nadie que esto depende de nosotros y siento que una enorme mayoría de los argentinos hemos decidido salir a ser protagonistas de construir esa Argentina que queremos que nos merecemos y que nos va a llevar a todos a todos absolutamente a todos la bolsa la bolsa la bolsa la bolsa ratifica su apoyo a la política de desarrollo que esté riego del populismo porque Argentina ha sido uno de los países de menos ha crecido del mundo y eso fue lo que hemos generado el populismo no es un buen camino para nosotros el populismo 80 años de inflación promedio 62,6% nos ha llevado a parar muchos trenes y ahora junto a que estamos además haciendo la revolución con los trenes este tren lo vamos a tomar el admitimiento de la democracia puede seguramente llevarnos a volver a ser el gran país que fuimos antes de los problemas de luchas del 1920 hay que pensar que esta institución nace nace con veredad pero nace realmente con un quiso es decir que San Vierdo Avellaneda Roca Yrigoyos y todos los otros presidentes han estado presentes en la bolsa que es la que nos ha así que nos sentimos absolutamente honrados de que usted esté con nosotros en esta casa me gustaría conocer de usted directamente cuál va a ser el camino que vamos a seguir en el corto plazo en el tema de las relaciones internacionales y sobre todo en el convenio con la comunidad de la República que hemos apoyado frecuentemente y lo hemos comunicado a todos los países de nuestra agencia Siento que vamos a enseñar en la introducción que hemos tenido una percepción una bienvenida por parte del mundo para mí impresionante sorprendente hay mucha ocasión realmente hay mucha ocasión que Argentina ejerce y irán a la región que admite gobernar la región hacia el desarrollo dejarnos del populismo que tanto daños se ha hecho y pienso que este acuerdo de la región europea sin la vez hay que recorrer el proceso de aprobación de los congresos y después va a tener un periodo de transición porque la verdad han encontrado por parte de ellos una enorme vocación de acordar y de entender la realidad en distintas por ejemplo la falta de un sistema financiero que permita haber tenido inversión de acordes para tener una economía más competitiva impuestos más nacionales un estado de construcción que no es solo una empresa la que compite la empresa y el estado que le presta servicios a la sociedad que hoy nosotros tenemos el doble de lograr ser más competitivos en el sector privado pero también tener un estado al servicio de la gente al servicio de desarrollo y que le saque la pata de encima de la gente con impuestos muy distorsivos la verdad que hemos conseguido para los sectores más expuestos o más problemas de 10 a 15 años de transición lo cual es una transición que nos va a permitir ordenadamente el todo mejorar con lo cual para mí es importantísimo lo que vamos a hablar primero porque lo logramos vas a reestablecer una relación única con los cantes con Uruguay con Paraguay con Brasil con lo cual esa afinidad que le desarrollamos con los equipos de gobierno líderes de los otros países nos permitió generar una confianza ante nosotros para ir a acordar porque cuando su todo sabemos una brillante idea había quedado trunco limitado entonces un paso adelante es muy importante y después por supuesto la relación que fui construyendo con los líderes en el mundo especialmente en Europa una corrupción muy importante explica nuestra realidad y creo que esta hoja de la ruta que lo hemos firmado nos ordena y es tan importante comerciar un mercado de 500 millones de habitantes como las reglas que genera este acuerdo para la inversión futura todos los países que firmaron por la Unión Europea aumentaron la distancia de la Unión Europea en ese país en esa región entre dos y cinco meses o sea pensar que se puede duplicar no hay quien duplicar la relación de los aparte de este acuerdo marca la dimensión de lo que hemos firmado y aparte significa confirmar este compromiso por fortalecimiento de las instituciones que es lo mismo que estamos haciendo con la OVRE que estamos pidiendo para que se la aprobamos como todos los miembros de la OVRE y lo que a mi me llenó la alegría correctamente no el supuesto valor del apoyo de la OVRE y de las instituciones empresarias pero el mayoritario es el apoyo de los argentinos que sin tener esta información por ahí que ustedes tienen ellos intuitivamente entendieron que esto que estamos generando son innopuentes hacia el crecimiento y en eso fuentes hacia el desarrollo que la familia necesita y que uno se va a desarrollar asociándose con los países más fuertes más potentes con más tecnología con más cosas para intercambiar ¿no? con lo que estamos fuera del sistema de Venezuela ese camino no se va a ningún lugar y la verdad que eso a veces es la alegría que ha sido valendo que nos generó la alegría parecida a la LGBT sentir que vamos por el cambio correcto de reencontrar de levantar la autoestima yo lo sentí como algo muy positivo y ahora lo que viene es antes de septiembre firmar con el EFTA que son otros países europeos que son los que son suiza antes de ser diario con Canadá y el año que viene si Dios quiere con Corea el primer tremendo el cuarto tremendo en el nuevo México y después tenemos casa general con la alianza del nacido estamos muy cerca con Chile con Chile estamos haciendo avances espectaculares ayer invitaba a la zona sur después nos quedamos y firmamos nosotros un acuerdo para trabajar en conjunto en el tema de emergencias especialmente en el diseño de la zona sur que podamos asistir recíprocamente con nuevos equipos disponibles creo que ahora firmamos un acuerdo urbano porque vamos rápidamente por el éxito del desarrollo de la campana de la integración energética fuerte con Chile que va a permitir a ellos salirse de toda la generación de la energía de base a carbón y desarrollar mucho más el consumo domiciliario de gas la verdad va a ser una fuerte corriente de exportación de la Argentina si seguimos por este camino que hemos entendido y lograr con una solidaridad de lo más económico y mejorar el acceso al crédito la Argentina rápidamente estar entre los primeros países exportadores tanto de petróleo como de gas de humo y eso va a ser muchísimo empleo para la Argentina aparte de avaltar muchísimo más de la vida el suministro de energía para agregar el valor a toda nuestra materia prima sin poder exportar desde la masa interior del país santifico lo que nos está comentando el precedente porque en nuestro mercado electrónico de gas que funciona en nuestra institución después de muchísimos años de tener abierto pero sin trabajo hemos desarrollado en los últimos meses una tarea que está quitada que ha significado aparentar el precio del gas colaborar con toda la ciudadanía y además el fin de los importantes creo que los pasos que hemos conseguido para el mejoramiento y el desarrollo del país han sido importantes el año pasado les comentaba que a ustedes le damos la atención que la bolsa está convirtiendo en la construcción de una escuela en un en una villa que acaba sonados hoy después de calificar y decir que después de nueve meses se terminó la escuela invertimos más de 100 millones de pesos exclusivamente en la bolsa y que cae 500 años por alcanza las de la por eso hoy quiero informar que acabamos de firmar un convenio con el gobierno de la provincia de Buenos Aires para hacer un recuerdo en la entrega y el mismo el mal tratado que además de ser una escuela secundaria artística va a posibilitar que la gente de la Cava pueda aprender a trabajar en el divino en la economía por eso este acuerdo por el gobierno de la provincia de Buenos Aires por respecto de acá va a ser la construcción de una escuela secundaria y además de un electorado que va a ser dirigido por los grandes electorales de Buenos Aires pero para reparar inclusivamente las personas de acá muy bien aplausos 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 pero hace tantos años que yo no no se haré casi de 120 y realmente yo soy de nada puerto pero realmente lo que ha hecho el gobierno de la ciudad de Buenos Aires es algo que está claro realmente hay obras en todos lados y obras reales que comenzaron con un jefe de gobierno ¿cuántos años nos vamos a pisos más? un tipo joven un tipo joven que habla de las escuelas de su madre y la fuerza de las escuelas y me acuerdo cuando se invitaba placentaria pacífico el ahorro abandonado y realmente eso pareció y era el super pasado porque ya más que llueva en la zona no hay ningún inconveniente y muchas veces uno se queja por los retornos de tránsito de todo lo que ha hecho el gobierno de la ciudad pero realmente es una obra maravillosa creo que es muy importante que Buenos Aires sea el ejemplo para todo el país de lo que se puede hacer de las obras que se pueden hacer y también a él hay que felicitar al presidente porque la gran mayoría de las provincias argentinas hoy viene superada sin fijarse el color político de cada una de ellas ha recibido la coparticipación en tiempo y forma y sin tener que venir la copia a la puerta como pide su favor como pide como pide que no podía hacerlo muy largo le quiero agradecerlo fundamentalmente y ya se han también decidido y también que nos hemos comprometido con el crecimiento de la de los acabales a invertir un dinero bastante importante por haber sido muy importante en la construcción del nuevo museo temático de regimiento que va a ser muy superior a los de los clubes de la ciudad de Buenos Aires bueno yo quiero agradecer por esta invitación agradecerles sobre todo el rendimiento el acompañamiento de los argentinos años difíciles especialmente el último año fue muy duro cuando se votó el crédito para los mercados emergentes cuando me dio la sequía realmente cuando me dio una mala ventura y por haber mantenido la calma la tranquilidad lo he creído en cada uno y no aportar a lo que muchas veces se salve así que fuera y también por nosotros muchas veces los argentinos me tuvieron la calma me acompañaron sé que ha sido un culo sé que todavía sigue siendo un culo para muchos pero más convencido que nunca estamos en el camino correcto estamos dando de vuelta una página de la historia muy importante capitalizando todos los ingredientes que hoy tenemos buenos socios en el mundo que nos tiene acompañar hoy tenemos gente talentosa nuestro país que fue liderada y hoy empezamos a conectarnos con un ejemplo positivo el hacer el hacerse contagio el hacerse contagio el hacerse contagio por malos hábitos también nos vamos a contagiar todos los hábitos el tema de reconocer y de tributar la capacidad de emprender tenemos nosotros la que realizamos también en la educación en fin también en la cultura en todos los campos en todos los campos y hoy estamos más convencidos que en el lugar de dialogar en el conjunto respetar el fidelismo fundamental la Argentina grande es una Argentina que se conecta al mundo dedicado a la provincia el movimiento de la dignidad a cada la comunidad dedicada al mundo de la Argentina conectando todo lo que estamos conectando con el tabler con el camino un premio con puertos con puertos y por ese camino hay crecimiento con trabajo claramente como nos enseñaron los abuelos trabajando pero hay muchos hay muchos así que muchas gracias por eso aplausos 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 Ya estamos en la parte del árabe Hace un rato Toda la gente brindando Celebrando El 165 aniversario De la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Y bueno, perdimos La compañía, ¿no? Estaba recién con nosotros A ver si localizamos A ver Tienen que llegar Acá llegaron Finalmente, después de tanto tiempo Esperando a la gente Falta El Maestro Alper Y allá viene Janina Y viene también Rudy Nos vemos ahí A ver No, se fueron Acá están todos Acá tenemos al Proser Con pinta de Proser Acá el ex dirigente de todas las federaciones Por acá Y la señorita Que es una invitada Enfección Nos vemos en el próximo video Un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.